Hola Camperrutero, bienvenidos a CamperBand de Ruta. Hoy estamos aquí esperando a nuestros amigos de CamperStyleBands, que en un ratito van a estar por aquí y vamos a hacer una entrevista. Son una familia que se dedican a viajar igual que nosotros y a contar sus experiencias y nos van a contar cómo empezó su proyecto, en qué consiste, qué sueños tienen y un poco qué les motiva a seguir. Así que nada, vamos a ver qué nos cuentan. Hola chicos, ¿qué pasa Antonio? Muy buenas. Encantado de conocerte. No nos conocíamos personalmente y ya estamos aquí. ¿Qué tal Javi? ¿Y esta chica? Pues mira, esta chica es Luña, es la pequeña del grupo. Hola, ¿qué tal? Hola Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Hermes, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantado de conoceros. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estamos aquí? Los polines nos conocemos. Nosotros encantados de que estéis en nuestro canal de YouTube. Ya era hora de conocernos personalmente. Sí, la verdad es que sí. Bueno y nada, nos contáis ahora un poquito de qué va vuestro proyecto, ¿vale? ¿Vale? ¿Les dejamos Nuria? Venga, sí. Vale, nos sentamos. Bueno, sí. Nuestro proyecto arranca desde la inquietud de viajar y de transmitir a otras personas cómo pueden seguir los mismos pasos que hacemos nosotros. qué es lo primero que necesitas saber cuando viajas en furgoneta, a qué te enfrentas, qué vas a poder necesitar, necesidades futuras, un poco de eso. Bueno, pues detrás del proyecto somos cuatro personas, nuestros dos hijos, Marisol y Dios, que a través de nuestras experiencias intentamos contar qué es lo que vivimos y ayudar a otros viajeros. Viajar, ¿no? Conocer sitios nuevos, levantarnos al lado de una laguna, ver cómo sube, ¿cómo se dice? La bruma. La bruma. Me acuerdo, ¿te acuerdas, Ernest? Nos fuimos corriendo a hacer fotos justo antes de desayunar, a ver si veíamos nutrias. Y ser autónomos, que nadie ni nada nos diga dónde tenemos que estar ni el tiempo. Bueno, no sé cómo surgió. Bueno, sí, yo creo que fue cuando fuimos a los de Tinkerbank que... Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Estaban enseñando en una carrera de bici. Sí, en la Orbea. En la Orbea, en Sariñena. Sí, 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 sí. Y no sé, y ahí, bueno, sobre todo Javi, yo quiero una, yo quiero una. Pero, ¿qué es eso? Sí, 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 sí. Sí, bueno, y ahí empezó. Vale, aquí, después de descubrir las furgonetas, antes de lanzarnos a la piscina, lo que hicimos fue alquilar. Alquilamos una furgoneta, una Marco Polo, nueva, nuevísima, estupenda, maravillosa, súper equipada, una pasada. Y, bueno, descubrimos que aquello era lo nuestro, que sí o sí queríamos hacerlo. Bueno, después de descubrir la Marco Polo, pones los pies en el suelo y dices, vale, quiero viajar, quiero viajar en furgo, pero el presupuesto no me alcanza. Entonces, a partir de ahí, localizamos una furgoneta, una Mercedes Vito, una Mercedes Vito normal y corriente de pasajeros. Y la fuimos adaptando año tras año conforme a las diferentes necesidades que tienes para viajar. Llevamos ya cuatro años y es un proceso de constante evolución. Entonces, pues, ahora ya quizá estamos buscando o mirando alternativas que nos permitan hacer viajes con mayor autonomía y más comodidad. Sí, las necesidades van cambiando. Sí, sí que cambian. Los niños crecen y entonces necesitas más cosas y puedes prescindir de otras. Es un poco el ir... ¿A quién le preguntas? ¿A ella o a mí? El camión. El camión, el camión, no. Bueno, para mí, el vehículo de mis sueños ahora mismo es la James Cook. La Mercedes Sprinter James Cook. Por espacio, por habitabilidad, por esa ducha que te da autonomía. Bueno, para mí es el vehículo de mis sueños. Mi mujer igual dice. Bueno, yo tengo que verla. Luego ya os diré. Primero la veo. Pues aquí cada uno tenemos uno. Venga a ver, Hermes. Mi viaje de mi vida ha sido ir a Sanfía. A mí el mío ha sido ir a Andorra, ¿no? Yo me quedo con Biarni. Me quedo con las landas. Y yo, el último que hemos hecho, que ha sido ir diez días a Andalucía. Y me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, una vez nos quedamos sin batería en la Laguna del Tobar. Nos quedamos sin batería ahí. Se murió literalmente la batería del vehículo. Sí, otra vez aquí también nos quedamos sin batería el año pasado. Aquí también nos quedamos sin batería en ese sitio. No sé, anécdotas. Sí, claro, no estamos preparados para ser tan estacionarios. Somos muy nómadas. Somos muy nómadas. A Santander. Sí. Lo siguiente va a ser Santander, Suances y Sur. En 15 días. Estamos para allá. Estamos ahí, estamos ahí. Uy, un sueño. Un sueño. Dar la vuelta al mundo en furgoneta. Un sueño real. Eso es un sueño. Y es las mejores citas del mundo. ¿De qué? De scooters. De scooters, ¿no? Aquí cada loco con su tema. Y tú y yo, ¿cuál sería? Ir a París. Ir a París. Bueno, ya. Y tal. Yo no lo sé. Yo, ¿cómo seguir así? Un poco de cada, ¿no? Sí, yo la James Cook. Lo que más me gustaba ha sido ver el país fresco, mi familia. Claro, claro. Y a ti, aquello que más te gustó, cuéntaselo a ellos. ¿Cómo te sientes? Muy libre. ¿Libre? Sí. ¿Te sientes libre? Muy bien. Viajando por el mundo. Y conociendo gente, ¿no? Sí. Mira, a ti ya habéis conocido... En este viaje hemos conocido a... A tres madrileños por el mundo. A camper. Bueno, esto es súper importante. Yo creo que este tipo de viajes, esta forma de viajar, está en auge, lo cual es estupendo porque abre muchas posibilidades de mercado, de todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que también necesita una parte de regulación. Tener conciencia de a dónde vas, cómo vas, comportamientos ejemplares... Sí. Importante para... Súper importante. Es que la gente tiene un concepto de las furgonetas y de las topo-carabanas que no es del todo real. Porque yo creo que somos bastante conscientes de lo que tenemos que hacer y dónde estamos, ¿no? La mayor parte de la gente lo somos y respetamos mucho el entorno. Hay quien no, como en todos los sitios, pero vamos... Pero hay que seguir trabajando. Que la gente tenga claro que hay que respetar los sitios donde vas, que tienes que viajar de una forma responsable, que hay que cumplir la normativa que la hay y hay que cumplirla en todos los sentidos y, bueno... Y que nadie sepa a dónde has estado, por el rastro que hayas dejado. Es fundamental, es fundamental. Así es. Pues hasta aquí la entrevista a nuestros compañeros y amigos de Campestail Band. Si queréis saber, pues, qué furgoneta elegir, cómo elegirla, trucos y demás, pasaos por su blog. Y, pues nada, nos vemos en la carretera. No os olvidéis pasar por su blog, que vamos a ponerlo aquí abajo, ahora mismo, para que tengas su dirección. Bueno, chicos, felices viajes. Gracias. Gracias. Hasta otra.